buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos otro vídeo de nuestro querido juego del pokémon y lo que vamos a hacer ya que nada estamos a un día a unas horas de que salga el dlc y bueno vamos a aprovechar voy a aprovechar para grabar lo último que me quedaba lo poquito que me quedaba que una de las cositas que me quedaba era conseguir un pokémon especial que dan y bueno para ello es que no es el nombre no se pronunciará el nombre de esta cosa así que no voy a pronunciarla bueno eso su luna si usó una creo que se llama así puede ser da igual el tema es que para conseguirlo pues tenemos que hablar con un personaje con la fotógrafa que pues está aquí una vez que tengamos 150 pokémons atrapados pues tendremos a la fotógrafa aquí simplemente hablamos con ella y ya se nos desbloquearía el mapa pues el sitio donde tenemos que ir una vez que vamos a este sitio tenemos que tener los combates contra ella luego hacer unas fotos y nada básicamente sería eso que es bastante sencillito pues vamos a ir a la cuenca del ogro que mejor era mejor por arriba bueno da igual vamos a ser la cuenca y desde aquí vamos a ir a nuestra en nuestra montura nuestro pokémon moto y vamos a ir a buscarla hacer los combates que tenemos que hacer contra ella y ya estaría tengo puesto a mi moneditas de primero para conseguir más monedas pero vamos a meter a este señorito que me gusta estoy en busca de uno mejor pero bueno hasta que consiga una versión mejor de él la versión que tengo actualmente es bastante bastante buena y bastante bastante útil a ver si llegamos hasta aquí creo que sí de aquí pues hacia arriba y poco a poco llegaremos al destino vamos para allá vamos a intentar no topar con ningún pokémon esperemos conseguirlo va a ser difícil mira hay cositas chulas cositas chulas pero no quiero topar con ninguno tampoco voy a perder mucho en coger objetos no podría ir más rápido que pérdida que no puede ir más rápido van a meter la función de poder volar eso va a estar muy chulo bueno y ya estamos aquí ahora tendremos todo un discurso que bueno pues saltaremos un poco por alto que básicamente pues ella ella pues está haciéndole fotos a diferentes pokémons y nada esa va a ser nuestro trabajo hacerle fotos a diferentes pokémons porque gracias a eso va a salir un pokémon súper especial que es pues único de esta región o algo así que es el urso luna luna carmesí este que por aquí vemos la foto de él y bueno una vez que lo derrotamos derrotamos vencemos una vez que lo vencemos en su formato grande con la teracristalización si no me equivoco sí creo que se hace teracrista una vez que lo vencemos pues ya podremos capturarlo bueno vamos a ayudarlos ya que de repente ha salido un pokémon que los ha asustado un yára 2 ariados ariados mejor nada esto va a ser rápido y va a ser fácil no salta todas las habilidades todas las cositas ahí lo puedo capturar bueno no me interesa no no lo necesito ya lo tengo voy a bajar su propio más el volumen del juego así está bien creo y bueno nada ya lo tenemos vamos a saltarnos todo este texto que bueno pues nos dan las gracias no lo ha visto venir todo eso hombre gracias al pequeñín también aunque no he hecho nada el pobre pero hoy ha tenido agallas para enfrentarse a él así que eso es más que de sobra y aquí pues cuando queremos entramos en esta tienda de campaña que está guapísima me gusta mucho ese pokémon no me es el nombre soy muy malo para los nombres y no me es el nombre pero me gusta muchísimo la tienda de campaña me gusta muchísimo ese pokémon es una especie de semi legendario tienen un nombre estos pokémon pero bueno yo los llamamos en mi legendarios a lo mejor ese es su propio nombre no lo sé singulares no sé cómo eran los nombres pero tienen un nombre estos pokémon que no son legendarios pero son importantes también porque creo que no es legendario bueno básicamente ahora pues nos va a dar la misión de tener que hacer las fotitos que es a 10 pokémons a 10 tipos de pokémon distintos por los tipos no a 10 pokémon 10 especies de pokémon mejor dicho no entiendo ni papá porque no lo escuchado pero sé lo que tengo que hacer es que no podemos fallar y vamos para allá repasando todo esto para hacerlo rápido para no estar media hora pues leyendo lo y demás porque bueno cualquier momento puedo repetirlo y puedo volver a verlo lo podéis mirar en internet hay muchísimos vídeos donde lo podéis ver incluso en este propio vídeo podéis ir parando y vais leyendo frase a frase lo que sabe tampoco tiene mucho misterio vale mucho tiempo después vamos a hacerlo de las fotitos si vamos a investigar más de repente se nos pone todo con niebla todo oscuro todo de noche y nada cámara en mano y vamos a ello cositas abrir la cámara aquí pues abriría la cámara y pues enfocaría y ya está a la vez voy para atrás y listo lo que no me acuerdo es cómo se agachaba uno no así se llamaba hay una manera para agacharse una manera que yo no me acuerdo no 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 quiero abandonar la investigación bueno a ver vamos a buscar los porque vamos a dejarnos de cómo se agacha seguro y vamos a buscar a los pokémon aquí los tenemos arriba en el árbol donde estaban hacia aquí si no sé si ya los los verá o no vamos a ver si lo registra no no los registra vamos a acercarnos despacito a ver si ya los veo yo ya los veis vosotros así que listo no hace falta ir tampoco más cerca vale ya tenemos a nuestros bellos y estás pues vamos a por otro tipo otra especie y aquí tenemos a un fantasma es la velita no sé el interligio no me sé los nombres ya lo he dicho si leed week eso leed week nuestro pokémon benita bueno hay otro por aquí volando que es un también tipo fantasma gas lino tiene otro nombre no sé no me sé los nombres y aquí tenemos a la arañita nos vamos a acercar más no lo queremos asustar aunque es una araña no me importa si se asusta pero no queremos asustar la pues ya tendremos tres vamos a seguir veis si nos acercamos mucho se asusta entonces bueno hay que ir con cautela precaución aquí no podemos montarnos en la montura valga la redundancia así que bueno no podemos ir más rápido hay uno por ahí flotando que es porque en algún momento nos lo cruzaremos mira ahí está el que flota a ver si lo puedo pillar a vale mira aquí está aquí está aquí está a ver que me cuesta mucho bueno luego hacemos al que flota vamos a hacer primero aquí a este señor grande a nuestro señor piedra perfecto porque ahora si me muevo y este es asusta pues no me importa y vamos a ver si podemos perseguir a este estoy con un dedito moviendo el joystick para perseguirlo dime con lo he pillado lo he pillado ahí lo he pillado dúscul eso era tú school bueno es una calavera andante bueno en este caso flotante más bien que tenemos aquí a este ya le hemos hecho la foto así que no nos interesa que nos falta tenemos unos marítimos tenemos los que están ahí en un río que hay luego creo que también tenemos la familia de ratoncitos por ahí aunque no sé exactamente el sitio una arañita ya se lo hemos hecho pues vamos aquí al agua que aquí sé que hay también hay uno por aquí escondido ahí está escondidito bien no nos acercamos más enfocamos con la cámara y ya está bueno uno no unos que son dos perfecto nos quedarían cuatro tipos cuatro tipos 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 aquí en el río hay más cuando río lago lo que sea esto solo que no sé en qué zona creo que era aquí a bueno mira aquí tenemos al árbol a nuestro pokemon árbol sudo 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 wood sudo wood bueno entre que no empecé los nombres y tampoco lo sé pronunciar pues ya lo veis nos quedarían tres tipos aquí están aquí están estos empezaban por l a lo mejor estaré sobre equivoco si me ponéis el nombre o sea si me ponéis una lista de nombres y que tenga que elegir el nombre eso sí que lo sé porque si me son los nombres sólo que de manera automática no los asocio vale y nos quedarían dos que al señor bellota ya se lo hemos hecho pues no sé dónde están los dos que nos faltan bueno aquí me faltan vosotros estáis aquí observadores viéndome sufrir que seguramente ya sabéis dónde están el señor piedrita ya lo hemos hecho también a mira aquí está uno cierto 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 otra cosa es ya si enfocó la cámara hacia él y lo he perdido es verdad el señor búho también teníamos al búho si no me equivoco pues son los dos que me faltan señor que flota y el señor búho ah no es uno o sea es el señor búho es el mismo el señor búho por detrás me servirá tiene que ser por delante el señor búho por detrás me sirve perfecto pensé que era uno tipo eléctrico que es también así una bolita amarilla con puntitos negros pero no es ese entonces me falta otro yo creo que estaba la familia de roedores por algún lado pero igual me confundo y no había ninguna familia de roedores bueno nos movemos y algo encontraremos por suerte no es tan tan grande como el mapa en sí entonces bueno estás bastante limitado y aunque te pierdas simplemente con moverte 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 en algún momento los encuentras lo que buscas de agua creo que sólo había estos dos así que el río lo podemos descartar me gustaría volver a explorar esta zona que es la que menos explorado creo mis carencias no suelen ser muy acertadas pero bueno por aquí no veo nada o sea que aquí no hay nada vamos por aquí arriba que no recuerdo haber estado si ese es el señor búho por aquí no tenemos nada vale ya sé ya sé ya sé quiénes son aquí están aquí están pero no los veo bueno no sé si la foto valdrá o no si ha hablado ha hablado sí ha sido válida ha valido valido tampoco bueno la foto es válida así que tenemos a hat hat ma hat ma algo así es sombrero algo parecido a sombrero en inglés algo así es el nombre y bueno ya tendremos los diez fotitos así que listo ahora ya nos quedaría lo que son combates que creo que es contra ella creo que había un combate contra ellas no me equivoco no recuerdo muy bien la historia no la he jugado pero sí que me he visto una guía en plan de bueno pues hay que hacer esto luego tienes unos combates unas cositas y ya está dime qué pensabas mientras apretaba es el disparador de la cámara bueno sacarlo rápido pero supongo que sacarlos lo más natural posible ahora también es lo más chulo sacar lo más natural posible y luego pues bueno puedes hacerlo también más artístico de sacarlo al natural y también pues otras que sean su punto más fuerte o el punto donde estén más guapos más presentables luego tenemos el photoshop pero bueno eso en este juego no hay growlick growlick algo así se llama así que bueno este caso es el de el de una región que no voy a decir ahora bueno vamos a animarla da igual la frase que pongamos esto siempre sigue hacia adelante simplemente te sale un texto un poco distinto o algo pero bueno al final el texto final la parte final todo esto es igual bueno vamos a pasar esto es todo esto luna carmesí entonces ya sale el gran osito vamos a verlo supongo que sí yo le doy sí a todo vamos a seguir bien bien Bueno, pues ya estaría Supongo que el combate contra ella Igual me lo he imaginado O lo hay después Pero creo que no Creo que a lo mejor es solo esto No lo sé Ya veremos El tema es que ya estamos aquí Ya nos enfrentamos contra él Me imagino que es una versión normal Y luego vendrá con teracristalización O a lo mejor es Cuando le baja media vida o algo No sé exactamente Pero que va a estar en forma de tera Eso sí lo sé Entonces Antes vamos a tirar pulso hombro Simplemente Luego teracristalizamos Tiremos a alguno tipo fuego Lo que sea Vamos viendo Tengo más pokémons Por si acaso No quería confiarme Bueno Uh Súper eficaz Vamos a hacer la tera Entonces Vamos a hacer la tera Y vamos a tirar Umareda No creo que le prenda fuego Bueno Vamos a probar A ver si Para un casual Le prendemos fuego Y bueno Utilizamos la tera En él Y si muere Pues no pasa nada Tengo otros ahí De reserva Aparte Muchos objetos Muchas cositas Así que eso no va a ser Ningún problema Vamos a ver si hay suerte Con una humareda Le hacemos algo de daño Y le prendemos juego Bueno Bastante daño Bastante El ataque Y le bajaba la defensa Bueno Que más da Tenemos un psíquico Vamos a tirarle un poco de todo Vamos a variar No sé que tipo es Eso sí que no lo he mirado No quería saber nada Para no venir Con ningún tipo de estrategia Ni nada Simplemente venir Y luchar A ver qué pasa Pues Menos mal Que me traje más de un Pokémon Así que eso está guay Bueno Y vamos a ver Qué sacamos Pues el de agua No creo que funcione Bueno Sí Vamos a sacar este Sí Vamos a ver qué tal A lo mejor es tipo tierra No sé qué puede ser Tipo normal No tengo ni idea Tenemos cometa Draco ¿Puede fallarlo? Hidro Tenemos llamarada Llamarada no falla Y podemos causarle quemaduras Sí Y además llamarada Al ser tipo fuego Que ya hemos visto Que el tipo fuego funciona Pues mira Este sí que le ha prendido Este sí que le ha hecho Daño Así que perfecto Paz mental Le subí al ataque Le bajaba la defensa Y hará más cosas O no Subo el ataque Especial Baja la defensa especial Y ya estaría El quemado No lo ha matado del todo Bueno No pasa nada Vamos con otra llamarada No nos arriesgamos Y vale Ya lo hemos vencido Ahora me imagino Que pasará Tera cristalización O algo O ya está Ah ya estaría Pues me esperaba Algo más difícil La verdad Podemos tirar Una pokéball normal Una ente Un sueño Creo que no me quedan De las que a mí me gustan Si no podemos tirarle Una lujo Tengo también Sanavol Podemos tirar Una sanavol Venga tengo muchas Porque no Vamos a tirarle Una sanavol Lógicamente Lógicamente entra 100% de eficacia Da igual A pokéball que le tiremos Y es tierra Sí Es tierra De tipo tierra Y tipo normal Ponerle un mote Pues no Veremos que tal nos ha salido Ya lo tenemos registrado Así que perfecto Ya que nos faltaba registrar Uno Maravilloso Todavía me queda bastante Por completar la pokédex No le he dado Mucha prioridad Que digamos Estaba buscando Shiny Y otras cositas Por ahí Que Mi idea Es conseguir Toda la pokédex En versión Toda la que se puede La legal En versión shiny Cositas de esas Si lo consigo O cuando lo consiga Pues ya traeremos Algún vídeo O alguna cosita Voy a subiros Un poco la música Ahora así De despedida Y bueno Vamos a saltarnos Todo el texto A ver si al final Hay algún combate Contra ella Si hay algún combate Y me deja elegir Bueno si me deja Porque tenía agua Con el equipo Así que me va el equipo Pues hay algún combate Contra ella Intentaremos utilizar A Urso Luna A Luna Carmesí Bueno Mucho texto Mucho texto Mucho texto Llevamos 20 minutitos Y es todo texto Exacto El tiempo Es hora Así que es el tiempo Solo Podemos ir un poquitín Más rápido Gracias 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 Vale Me he confundido De botón Y La tendremos La tendremos Aquí en el inicio Vale En el sitio Donde la encontramos Por primera vez Ahí está Así que vamos a hablar Por aquí Vamos a curarlos Porque me imagino Que siguen Debilitados Los míos A lo mejor Se han curado Después del combate Al ser un combate Especial De historia Pues si Se han curado Al ser un combate Especial De historia Vamos a ver Vamos a ver Los datos A ver Que nos ha salido Por aquí Pues Bueno Vamos a verlo De otra manera Que yo me entero Un poco mejor Porque así No me entero Muy bien Vale Este es lo que me interesa Potencial superior A la media Inmejorable En defensa Especial Inmejorable En defensa Inmejorable También en vida Bueno Puede ser Un buen tanque Podría subir Un poco La velocidad Para que vaya Primero Podría utilizarlo De apoyo Pero está chulo Ya intentaremos Conseguir Algo mejor Intentaremos Conseguir Que todo Sea inmejorable Y Pero de momento Si está bien Bien Vamos No sé Por qué pongo Eso Cuando lo que quería Era poner La motito Pues aquí La tenemos Donde ha empezado Todo Aquí ha acabado Todo Es una cámara Infinita No se acaba No sé De lo que le he contestado Pero bueno Yo lo voy contestando A todo Y ya está Creo que nos regalaba Ella otro Pokémon O algo así Sé que había Alguna manera De que nos regalaba Uno O en algún sitio De aquí Se conseguía Alguno Pero ahora mismo No estoy seguro Si era ella Ahora mismo O como Vale Tengo que decir Mi nombre Vaya Sé que no sabía Mi nombre Hasta ahora Bueno Pues ya lo sabes Ya sé tu nombre Pero bueno Vale Paño Tengo la elección Así que vas a dar A tu Growlite O como se pronuncia Esto Vale Y es uno especial No sé ahora mismo Cómo se pronuncia En la región Pues cuidaré Bien de Growlite 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 Como sea Pues mira Dos por uno Perfecto Así que era Aquí donde nos lo daba Perfecto Maravilloso No sé si tienen Shiny lock Tanto este Como ursuluna La verdad Pero intentaremos Al menos Conseguirlo A estadísticas Buenas O algo Ya veremos Y vamos a caja Vamos a ver Qué es lo que nos ha dado Bueno Sé lo que nos ha dado El tema era esto Bueno Extraordinario Inmejorable velocidad Ataque PS Baja un poco El ataque especial Para subir la velocidad Y defensa Especial y defensa Flojea un poco Bueno Centrado en ataque Podría estar bien Habría que ver Estadísticas Vale Bueno Está guay Luego también evoluciona Solo que No lo voy a evolucionar Se va a quedar así Viene desde aquí Desde la villa Versui No tiene ningún tipo De cinta Ni nada Estaría guay Que tuviera algo especial Pero no Así que bueno Y al parecer Ya tenía en la Pokedex O No me ha saltado O sea que me imagino Que ya lo tenía Creo que llegó antes Si voy al revés Pues no Llegó antes A ursuluna Pero no a él Así que bueno A lo mejor está en la otra Debería estar aquí En algún lado Estará Haber pasado Pokémon De las otras Generaciones Pues No sé exactamente Dónde estará puesto A ver Es de la primera Generación Debería estar Al principio Pero tampoco Me fío de eso Mira aquí Y para cambiar De aspecto No podemos cambiar Aquí de aspecto Pensé que podríamos Desde aquí mismo Ver el otro tipo Bueno No pasa nada Pues nada Esto sería el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Tal a las que os compartí No hay más Ya sería todo Y nos vemos En la próxima